La Junta de Vecinos La Florida en la ciudad de Talca albergará el cierre de la primera edición del festival Pasadas para la Pluma. Este evento visitará también otras comunas de la región del Maule en búsqueda de acercar la literatura de la mano de exposiciones, ferias y talleres a la población. Lo anterior poniendo especial énfasis en las voces de las jóvenes escritoras de la comuna. Bueno, básicamente esto se gesta con la interés y necesidad de construir cultura de calidad con los barrios, los territorios, en este caso la gran unidad vecinal número 30 de la Florida. Y además lo que busca el Festival Pasadas para la Pluma es visibilizar y fortalecer la contribución que muchas mujeres han tenido y tienen en el ambiente literario. Entonces nosotros buscamos potenciar eso y lograr que como epicentro en la Florida se construya esta cultura de calidad que es tan importante en los barrios hoy en día. Partimos el viernes en el Liceo de Peyugüe, después vamos a la Casa de Cultura de Peyugüe y después a la Fogata Mariscaero. El sábado nos vamos al Centro Cultural La Aldea, ahí tenemos otro tipo de actividades y el domingo cerramos con todo en la Junta de Vesión de la Florida. De parte de la directora artística del proyecto Pasadas para la Pluma, destacan la importancia social de acercar la expresión literaria en actividades gratuitas para la sociedad. Además, pretende ser un espacio en el que mujeres y disidencias puedan exponer sus obras sin perjuicio de su comodidad. Nosotros perseguimos desarrollar la industria creativa en la literatura en el Maule, que de alguna manera es un sector que no tiene mucha cabida en el mundo económico. Entonces a través de este proyecto queremos impulsar eso, además de acercar la literatura. Entonces esperamos que esto sea una actividad, una jornada maravillosa en la Junta de Vesión de la Florida, vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana. Va a haber feria de libros, editoriales independientes, revistas, libros usados. En el lanzamiento del festival pudimos conversar con la autora más longeva de las partícipes. Doña Clarisa Araya ha publicado recientemente su primer libro que ella define como un recopilatorio de poesías escritas a lo largo de su vida. También aprovechó de animar a las nuevas generaciones, particularmente a las niñas, para escribir poesía como búsqueda espiritual. Este libro, esta poesía que hay en este libro mío, las de niños las hice todas para el colegio de callejones, que pertenece a la comuna de Maule. Mi hijo menor se educó ahí y yo empecé a escribir poesía pequeña a los 11 años, todo escondido, nadie sabía. Y me atreví y hice una poesía para mi hijo, para el Día de la Madre. De este modo, llamamos a la población a informarse con respecto de las fechas y actividades que ofrece al público general el festival Pasadas para la Pluma. Les recordamos que este domingo será el cierre del evento en la sede social Junta de Vecinos La Florida de Talca.